Siempre estamos atentos a una familia que es la familia Calderón-Arcandoña. Están peleadísimos. Están peleadísimos. Y se ve poca opción de reconciliación. No sé cómo lo ve esto. Están peleadas ahí madre e hija. Va a llegar un momento en el que se van a dar cuenta que no vale la pena seguir peleando. Y va a ser un momento duro. Van a pasar algo muy fuerte. Algo los va a marcar. Muy fuerte. Que va a unirlos. Acuérdense de mí. Los va a bajar. Los va a bajar. No es que estén flotando. No es hablarles mal tampoco. Insisto. Empecé diciendo que me encanta la grandoña. Me encanta. Lo encuentro más chora. Ojalá, no sé, pues. Tener la mitad de la onda que tiene ella. El look y todo eso. ¿Y ahí, por ejemplo, ella o... ¿Qué es el que no quiere darle el paso? Hay algo... No, yo creo que son como... Son cosas más familiares, más internas. Más internas. Pero sí sé que algo va a pasar. Que ni Dios lo quiera. No tengo madera. Pero que ni Dios lo quiera pase. Pero algo va a pasar... Si querés pararte al árbol... Que los va... Te juro. Algo los va a arremeser. Y va a decir, ¿sabes qué? Ya. Basta de esto. Basta. Sí. Algo va a arremeserlo. Y eso va a parar toda esta pelea. Y van a ser los que eran antes. Esos que uno los veía en todos lados. Estaba juntos, jugando. Cuando uno veía a la Kiel chiquitita. Que también la Kiel... Mira. Está preciosa. Preciosa, preciosa. También la sigo. Y al Nano, que lo sigue mi hijo. Fanático del Nano Calderón. Entonces... Yo creo que... Son esas cosas que te... Lo que hablábamos antes. Con la enfermedad de mi marido. Esas cosas que te dicen... Oye, oye, espérate. Voy muy rápido. A ver, para. Te arremesen. Esa arremesía te ordena. Respira un poco. Respira. Y vas a darte cuenta de que... Son peleas que no valen la pena.